El SPH-C10BT ofrece sensores de reversa que vienen incluidos en el paquete, estos me ofrecen una gran ayuda al estacionarme, para activarlos puedo estar en el menú principal de la aplicación Pioneer Smart Sync, que es la interfase, irnos al factor de seguridad en la configuración, irnos a sensores de aparcamiento y asegurarnos de que estén encendidos, también podemos variar el volumen de la alarma, que tan fuerte queremos que suene, la salida de alarma también, que suene por ejemplo en mi lado izquierdo o en la frontal derecha o al frente en las dos bocinas por ejemplo, voy a dejarlo a mi lado izquierdo, entonces aquí también puedo seleccionar la marcha atrás, lo de la marcha atrás es la señal como la estoy tomando del automóvil, en este caso yo la estoy tomando como positivo, como batería, entonces lo elijo de esa manera, ahora si ya puedo tener los sensores seguros que están operando, basta con, en este caso, poner la reversa en el automóvil, o marcha atrás, y se activarán los sensores, dependiendo de que sensor que encuentra algún obstáculo, esos cuatro puntos, o en uno de ellos, bastará para que mi estacionada sea más segura, quito la reversa, y vuelve, a la pantalla en la que yo estaba, ya sea de reproducción musical, o aquí en la pantalla principal por ejemplo, entonces, SPHC 10BT, con sensores de reversa, o sensores de aparcamiento incluidos. ¡Gracias!